¿Mira quién es el compañero de Jalil en el musical? Jalil Ibrahim Jehan es un hombre conocido por su exitosa actuación en series de televisión. Finalmente interpreta el personaje de Murat en la serie llamada Dirty Basket. Sin embargo, se sabe que Jalil no se contenta con solo actuar. También está siguiendo una carrera como músico y modelo. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Jehan, quien también había aparecido en concursos de belleza en los años anteriores, se había hecho un hombre con los logros que había logrado en ese momento. Además, también llama la atención con su talento musical. Sus canciones escritas por él mismo son vistas y gustadas por miles de personas en YouTube. Jehan, quien llegó a una amplia audiencia con la serie de televisión Entrustment, en la que actuó durante los periodos en que ingresó a la actuación, había establecido un trono en los corazones de la audiencia, especialmente con el personaje de Yaman K.R.N.L. Con este papel, tenía una amplia base de admiradores en todo el mundo, y había comenzado rápidamente su carrera como actriz. Jalil Ibrahim Jehan continúa haciéndose un hombre con frecuencia no solo en el mundo de la actuación, sino también en los campos de la música y la moda con sus versátiles talentos. El joven talento, cuyos proyectos de futuro se esperan con impaciencia, continúa su carrera con un impulso que aumenta rápidamente. Jalil Ibrahim Jehan y Slaturkoglu, que son hombres muy conocidos en el mundo de la televisión, tuvieron un gran debut con su asociación en la serie Scrow. Sin embargo, con la decisión de abandonar la serie, la dinámica cambiante en su relación había dejado su huella en la agenda de la revista. La cercanía de Jalil y Slah entre sí, tanto en el set como en la vida privada, había atraído la atención de sus fanáticos. Sin embargo, después de la decisión de Slaturkoglu de abandonar la serie, hubo algunas dificultades tanto en la cooperación como en las relaciones especiales. Porque, el dúo, que fue seleccionado como la mejor pareja de series de televisión debido a sus logros en la serie Scrow, llamó la atención sobre su postura en la ceremonia de premiación. La ausencia de Slaturkoglu en la ceremonia de premiación atrajo la atención de los medios y espectadores. Cuando Jalil Ibrahim Jehan hizo declaraciones sobre el hecho de que su pareja no estuvo presente en esta noche tan importante, la situación se complicó aún más. Junto con los comentarios de Khalil, se han planteado varias especulaciones sobre su relación. El silencio de Slaturkoglu, quien no dio ninguna explicación sobre su ausencia en la ceremonia de premiación, continuó despertando curiosidad. Los comentarios y decretos de Jalil Ibrahim Jehan sobre la decisión de su pareja hicieron que la relación entre los dos se enfriara de una manera que se reflejó en el público. Después de estos acontecimientos, la relación de Jalil y Slah se convirtió en un tema que el público siguió de cerca. Bajo la intensa atención de los medios y fanáticos, seguía siendo una cuestión de curiosidad cómo el dúo tenía una relación fuera del set. Parece que los logros de ambos nombres en sus carreras, y los desarrollos en sus vidas privadas continuarán ocupando la agenda de los tabloides durante mucho tiempo. Jalil, quien es una de las celebridades de las que más se habla en las plataformas de redes sociales y es seguido constantemente por sus fanáticos, continúa atrayendo la atención con su exitosa actuación y su simpática personalidad. La serie, que llega a millones de espectadores con cada nuevo episodio, está ampliando la base de fans de Jalil cada día más. Sus amantes continúan felicitándolo compartiendo su apoyo a Khalil en las redes sociales y expresándolo con comentarios. En las últimas semanas, la sorpresiva aparición de Khalil como invitada en el escenario del local donde se presentaba un amigo de la serie había causado una gran repercusión. Estos momentos habían emocionado mucho a sus fanáticos y amantes. La otra noche, la imagen de Khalil cantando en un bar se difundió rápidamente en las redes sociales y se convirtió en la agenda. El redescubrimiento del talento musical de la actora ha deleitado y emocionado a sus fanáticos. Con la realización del talento musical de Khalil, la noticia de que se estaba preparando para firmar un nuevo proyecto cayó en la agenda como una bomba. La actriz asumirá el papel principal en el musical Birma Saldedi, producido por las productoras Nette y DMC. Al escuchar esta noticia, sus fanáticos comenzaron a esperar con emoción la transición de Khalil al escenario musical. Si la pareja del actor en el musical lo es, la actriz exitosa será Andesubas. La puesta en escena y la armonía del dúo ya se han convertido en un tema de curiosidad. Los exitosos pasos de Khalil tanto en la actuación como en la carrera musical lo llevan a la vanguardia todos los días. Sus fanáticos dicen que verán y apoyarán a Khalil en este nuevo proyecto con gran emoción. El musical Birma Saldedi puede ser el comienzo de una nueva era en la carrera de Khalil, y puede llevarlo a un público más amplio. En los próximos días, se espera que se revelen más detalles sobre la actuación escénica de Khalil y su éxito en el musical. En la atmósfera única de Estambul, a la sombra de edificios históricos, se están preparando los preparativos para una historia mágica. Han comenzado los ensayos para el musical Birma Saldedi, en el que participará el famoso actor Khalil Ibrahim Yehan en el papel principal. Este magnífico espectáculo tiene como objetivo hacer que el público redescubra el amor inspirándose en las antiguas tierras de Anatolia, en la atmósfera misteriosa de la Torre de la Doncella y la Torre de Gálata, uno de los símbolos de Estambul. El musical fue un cuento de hadas invita al público al mágico mundo del amor, la danza y la música. De Kaldouray participará como artista invitado en este proyecto internacional, que reúne los aspectos más bellos del arte con un espectáculo escénico. La atmósfera mística y romántica de Estambul contribuirá a la atmósfera de esta mágica historia. La historia trata sobre seres mágicos que llegan a Estambul para revivir un amor perdido, y una pareja que se enamora durante su visita. Al adentrarse en el mundo mágico de los seres mágicos, la pareja se verá envuelta en una historia de amor inolvidable, mientras que el público participará en este viaje emocional con ellos. Los ensayos se llevan a cabo junto con el baile y la música, que son uno de los elementos más importantes de la escena musical. Mientras los actores desarrollan su coreografía de baile y sus representaciones teatrales, también están elaborando los detalles de las piezas musicales hasta el más mínimo detalle. Este intenso proceso de ensayo continúa meticulosamente para brindar al público una experiencia escénica inolvidable. El musical fue un cuento de hadas promete a los amantes del arte un viaje emocional y una experiencia inolvidable. Este magnífico espectáculo, que combina historia y cuento de hadas en el ambiente mágico de Estambul, brindará al público una noche inolvidable. Con el inicio de los ensayos, este esperado musical abrirá sus cortinas en los próximos meses, y se reunirá con los amantes del arte. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.